locales comerciales con máxima proyección en chiriquí qué tal este plaza suiz ubicado en la panamericana donde todo el mundo se dará cuenta que su negocio existe en chiriquí vamos a verlo y ahora vamos a explorar estos locales comerciales por dentro estos locales son muy especiales porque en la parte de abajo tenemos espacio suficiente para poder atender los clientes para tener vitrina y en la parte de arriba que manejamos mesanines usted puede tener depósitos puede tener su oficina puede tener todas las cosas que necesite inclusive puede tener un área vip para que sus clientes pasen y vean lo que usted tiene que ofrecer importante es mencionar que tenemos nuestro baño súper amplio tenemos cortinas metálicas en la parte del frente que le da mucha seguridad y lo más importante estando en la panamericana los clientes podrán ver que usted está aquí porque la presencia en la panamericana es superior que en cualquier otro lugar en david mucho movimiento y se los recomiendo si necesitan ayuda recuerden contactarme al 6 9 8 1 5 mil